El PRD seguirá abriendo puertas para la reinstalación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Así lo aseguró Iván Sánchez Nájera, dirigente estatal del PRD, tras el amparo obtenido para suspender la eliminación de escuelas de tiempo completo en Ciudad de México. Damos la autorización de ambos padres o quienes tengan la patria potestad y de ahí son documentación menor, su copia de credencial, su identificación oficial, una identificación del menor y un papel comprobatorio de dónde estaba estudiando. Evidentemente, dónde estaba estudiando tendría que ser una escuela que ya operara bajo el esquema de tiempo completo. Sánchez Nájera aseguró que a la fecha en Aguascalientes hay 10 personas inconformes con la desaparición del programa de cinco instituciones de la entidad, por lo que ya se prepara un paquete de amparos colectivos. Sin embargo, señaló la batalla jurídica ganada marca un precedente en la defensa de los derechos de la infancia. El dirigente del Sol Azteca en Aguascalientes añadió que las personas interesadas en el trámite de amparos pueden acudir a las oficinas de dicho instituto político en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche y aseguró que el gobierno federal deberá cumplir con la resolución del Poder Judicial y reinstaurar este programa. Con edición de Jair García Fernanda Granados, Quiero Noticias.